Es un día simbólico, estamos a 28 de febrero, es exactamente un año antes de la próxima elección. Nosotros le vamos a anunciar la intención de correr por la reelección, la intención de seguir y darle continuidad a las cosas que estamos haciendo. Nos sentimos muy satisfechos, si más no se manda una encuesta que nos da en el municipio una aprobación a la gestión y el esfuerzo de todo un equipo de más del 80%. Y eso nos permite pues a dar esfuerzo, a trabajar madrugada para seguir resolviendo los problemas de la ciudad, apoyando a la gente, especialmente a la gente más vulnerable, más necesitada de San Salvador. Seguir recuperando espacios públicos para hacer San Salvador, de una ciudad más segura, más ordenada, más limpia, que hace mejor las oportunidades para nuestra gente. Vamos a iniciar en pocos días el proyecto de coerciencia que va a ser nuestro carregado. En nuestra gestión vamos a compartir en San Salvador con ese proyecto, un modelo de una ciudad inteligente, un referente de una ciudad segura, nuevo de CERPA. Es la ciudad de Más y Segura del Perú. San Salvador va a ser un referente de que una de las cuales va a ser una ciudad segura e inteligente. Y eso va a ser una ciudad muchísimo más atractiva al turismo, más atractiva la inversión. Y eso va a ser un referente de que una ciudad segura, más atractiva la inversión, más atractiva la inversión, más atractiva la inversión, más atractiva la inversión.